Asraf ha dejado a un lado la pasarela para mostrar su lado como cantante. El novio de Chabelita ha grabado el videoclip de la que será su primera canción, Intriga. Pues ahora me he dado por cantar desde que existe el Autotune, pues me he animado a esto. Ya que todo el mundo lo hace, pues yo también lo hago. Pero a mí es un temazo, eh. A mí es un temazo currao. Entre amigos y su hermano, Asraf ha grabado este videoclip que está seguro que gustará al público. Que la hostia. Te lo digo yo. O sea que nada más salga, todo el mundo a verlo, que vale mucho la pena y os la vais a descargar todos. Además ha tenido unas palabras para el también cantante y exnovio de Chabelita, Omar. Pues que desde que vi a Omar cantar, pues me animé, la verdad. Dije, cualquiera puede. Entonces me animé a cantar. De esta manera, Arraf comienza un nuevo paso en su carrera profesional, en este caso en la música. Arraf comienza un nuevo paso en su carrera profesional, en este caso en la música.